estamos dando comienzo a nuestro segundo segmento estamos en relatos de viajero nos vinimos a la ciudad de paraná capital de la provincia de entre ríos aquí hoy vamos a hablar de vinos estamos en la ciudad de paraná disfrutando de una velada con mucho vino que espinos de río pepe bienvenido vino de ríos en la primer vinoteca 100% de etiquetas entre ríos acá solamente va a encontrar vinos producidos en la provincia de entre ríos y en la punta del iceberg esta vinoteca para toda la propuesta turística que tiene que ver con enoturismo en nuestra provincia a través de nuestra empresa costanera 241 la verdad sino que yo me llevo una sorpresa sabiendo que hay tantas bodegas en la provincia de entre ríos bueno imaginate que hace seis meses atrás ningún entrerriano me incluyo entre ellos que no digamos al turismo sabíamos que había tanta historia y que hay tantos productores a lo largo y a lo ancho hasta en pueblos rurales que uno ni se imagina que están haciendo vino y un vino con calidad que eso también digo no esperamos estar entre los mejores pero sí que yo veo porque estoy con ellos viendo la preocupación por mejorar y porque el vino sea bueno donde le encontraste la venta turística pensando y charlando así como te sorprendió y a vos a mí me sorprendió la noticia y cuando empiezo a ver digo esto es todo un producto a lo largo y a lo ancho de la provincia entre ríos que está inexplorado y nosotros que sabe que nos gusta el tema del turismo receptivo nos pusimos a pensar cómo ahí apareció esta idea de ser la primer vinoteca entrerriana 100% de etiquetas de nuestros vinos qué grado de conocimiento hay a nivel país de que entre ríos es tierra de vides no no hay no hay y te cuento una anécdota hicimos ya nuestro primer circuito por la ruta de los vinos entrerrianos hicimos guale guaychú bodega colón bodega victoria bodega y paraná bodega y lo hicimos con una ruta en moto y vinieron algunos compañeros que yo ya conozco pero de distinto de mendoza de santa fe de buenos aires y se anotaron por el viaje por una cierta amistad y me decía yo no puedo creer que haya esta cantidad de vinotecas y de y de viñedos y de vinos en entre ríos no sabían nada lo mismo que a lo mejor te pasó a vos hoy garantizo de que esto tiene un futuro enorme entonces será paso tras paso pero siempre hacia adelante leo como nace el tema de el turismo y el vino acá en la provincia de entre ríos puntualmente nace como una necesidad se recupera la actividad vitivinícola la provincia y si y ahí se empieza a conocer todas las dificultades las necesidades y fundamentalmente lo que puede ofrecer como recurso y ahí se descubre el turismo y sobre todo en este tiempo el turismo enológico ahí nacen a ver el vino entrerriano es bueno es más o menos es caro es barato nosotros tenemos siempre hablamos de una cuestión y denominamos nuestros vinos con distintos perfiles y estamos en una etapa de desarrollo ya en este momento estamos instalados en el primer perfil que es el vino joven nuestros vinos tienen muy buena relación precio y perfil si en comparación de las otras latitudes tenemos un estilo propio un perfil propio con toda la tipicidad que merece la región del litoral y eso hace que nosotros no tengamos comparación o no tengamos la necesidad de compararnos pero sí de alcanzar y trabajar con estándares enológicos de otras latitudes que es en realidad lo que estamos desarrollando y no va muy bien o sea hay un recurso como para poder lograrlo y se está desarrollando este nuevo paradigma qué cantidad de viñedos y qué cantidad de bodegas hay en la provincia nosotros siempre destacamos este valor agregado que tienen las bodegas en sus denominaciones denominaciones con nivel casero denominación con nivel artesanal y denominación con nivel este industrial es según la capacidad 4.000 12.000 12.000 para arriba tenemos industriales tenemos 4 tenemos 7 artesanales en realidad en total son 20 el resto son caseros viñedos inscriptos tenemos alrededor de 40 casi 50 viñedos informalmente son casi 90 son pequeñas producciones de una hectárea media hectárea un cuarto de hectárea que hacen un volumen importante en la provincia y que todo está en ese proceso de transición de inscripción para poder lograr toda la formalización que merece la actividad que que hubo es la que predomina en este momento tenemos tres tipos de uvas que podemos decir que está en toda la provincia en los blancos de chardonnay si en los tintos tenés merlot que creo que el mayor satisfacción va a dar está la marcelán que es muy poca conocida en todo el territorio nacional y acá se está empezando a adaptar muy bien por las cualidades técnicas que ofrece y el tanad que es nuestra nuestra bandera que es una referencia que compartimos con los guayos la uva tanad la última en las bodegas han aglutinado hay alguna asociación algo que se le parezca como para decir bueno nosotros tenemos vino con identidad si nosotros tenemos una asociación que se llama a ver que es asociación de viticultores de la provincia de entre ríos que está del 2010 con personalidad jurídica y es donde es a nivel provincial o sea a nivel local o sea de territorio que es la que contiene a todos los productores que es lo que hace la vero hace mucho trabajo fundamentalmente la capacitación del productor si en la conciencia en la responsabilidad del producto y en el valor agregado correcto que desarrollamos con el haber hemos logrado nosotros tener un impacto importante porque no trabajamos de a uno si trabajamos como grupo y el volumen hace la diferencia así que trabajamos con la vera bueno terminamos la nota brindando vos me estás ganando por goleada me parece no por favor gracias no por favor saludos ¡Gracias! ¡Gracias!